hola chicos y chicas aquí estamos en un nuevo video personal y estamos en un video informativo y lo que pasa es que me decepcionaron yo pensé que iba a haber una tienda en navidad pero no va a haber eso va a haber otro evento que tenemos una semana o sea una semana para hacerlo o sea oh dios mio que triste empieza mañana bueno el caso es venido a lanzar bolas de nieve en el perfil de vuestros amigos desde el domingo 25 siempre a las 23 59 hasta el martes 3 de enero a las 20 23 59 hora española y podéis conseguir regalos ok bueno lo siento que no responde a a pepi lo que le voy a lanzar bolas de nieve va a ser estupendo ok ok va a ser más o menos como el evento de halloween cada día nos vamos a meter por unas bolas de nieve y y va a haber misiones que tendremos que cumplir y así conseguir bolas de nieve y tenemos que yo creo que vamos a encontrar un amigo para lanzarlas ok no sé también podemos comprar bolas de nieve adicionales como las llaves y esto es lo que nos podemos ganar hay una imagen con lissandro por eso es que nos trollearon nos trollearon ok uno aprende de los cuatro conjuntos osea como quieren que consigamos todo esto en una semana esta noche miren lo único que tengo de peda y todos los dolares que ahorre se van a la mierda perdón por la palabra pero es la verdad se van a la mierda porque pues porque más vale que las bolas se pueden comprar con dólares porque de peda estoy pobre pensé que iba a ver quién es naviati y eso pero no bueno vamos a ganar estos atuenos que me encanta esta peluca lo quisieron rosado pero no hay problema porque el rosado sea así mi hija así bueno es parcial rojo entonces espero que a mí se cree que viene esta peluca y esta es la que quiero también la rubia me gusta pero no tengo secretos con pelo así y la ropa está hermosa eso es verdad el vestido no me gusta pero bueno bueno también tenemos este conjunto que es ángel de navidad que esto es más bien como un regalo que le podemos hacer a nuestros amigos como pues bueno gastamos nuestros dolares y la otra persona ya tiene el atueno el problema es que oh my god que no puedes hacer no le puedes dar amigos que tienen que den en tu casa bueno no no puedes hacer regalos con las personas que viven en tu casa que tienen la cuenta que tienen la misma red tipe no pueden eso lo hiciste yo quería hacer eso jaja ay mi amigo bueno y este es el conjunto exclusivo que me esperamos que valga la pena pero lo que más quiero es esas dos frentas que son las dos más bonitas estas meje pero en fin espero que les haya servido esta información me decepcionaron las bolas de nieve dios mio dios mio dios mio nos vemos en unas horas chao chao